Paz de Cristo mis amados, les saluda efectuosamente, un saludo en Cristo, su hermano Juan Hernández de Guadalajara, México. Bueno, entregando la tarea número 3, que nos ha encargado nuestros amados postores. Bueno, esto en relación a lo que viene siendo como contrarrestar los ataques del enemigo, del anemoníaco. Bueno, hay una anécdota en la palabra de Dios, que a mí en lo particular me impacta mucho y como que lo puedo asociar un poco al respecto. Estamos hablando del profeta Elías. El profeta Elías cuando pasó a Cuchibia, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, inmediatamente hubo un contragolpe por parte de Jezabel. Y ella misma dijo que esto y lo otro me hagan los dioses y mañana a estas horas no estoy igual que ellos. Entonces, Elías se fue al desierto, Elías tuvo miedo y Elías dejó a su sirviente. Entonces, hay tres cosas en las que no puede incurrir un cristiano a la hora de un contragolpe y lo que me queda claro. Uno, quedarse solo. Dos, tener miedo. Y tres, ir a encerrarse. Estamos hablando aquí que, por ejemplo, el profeta Elías, en las veces que intervino, el Señor le cambió la dieta tres veces. Una, le sirvió pan por medio del ángel y otra, los cuerdos le llevaron carne. Entonces, nosotros como cristianos, para poder contrarrestar los ataques, no podemos estar con la misma dieta de oración, ayuno y palabra de Dios que teníamos como cuando nos convertimos. Esto ya es un compromiso más serio. Ya es ponerse, como decíamos, con Sansón a las patadas. Obviamente, el que está con nosotros es más grande que él. Pero si queremos contrarrestar y salir victoriosos, es lo que se me ocurre. No seguir con la misma dieta de oración, ayuno y palabra de Dios que teníamos como cuando nos convertimos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.